Esto es Bloodlines, la sexta parte, la PC clica, date play, represent Hoy nos están esperando a que falle para tomar este lugar Pero no pueden hacerlo porque en este juego no pienso parar Este sujeto es el que te reviste directo con todo su clan Sigue pegándole tu cover, es que este muro no lo vas a poder tumbar Como un militar voy saliendo entre las ramas Despeje el lugar que voy a prender en llamas Al hater que quiere dispararme con mis propias armas Una granada en su boca y boom muere madafaka Así que boom madafaka Escuadrón team está en la casa Date play representando es el estricto dialecto que se ha vuelto una amenaza Hoy viste que somos la dupla perfecta que inyecta letras en metras Voy quitando sus caretas, aplastando sus maquetas Agarren ya sus maletas que comenzó la guerra Listos para la vendetta Mi paladar pondrá a volar tu palabrar y empalagar Con palabras sabrás que soy el mandamás Cuando estos tracks detonen cuatro Hoy pongo Rick, descansa en paz Le pongo un final al juego con el fuego de mi soundtrack De Semcy Blood Date play loco Dialecto estricto Represent шorager Dialecto Están Gracias por ver el video.